¿Qué es la procesamiento geográfica? Yo os iba a estructurar mi charla de la siguiente forma, en la que os voy a explicar un poco cuáles son los típicos procesos que hacemos de divide y vencerás, en los que se usan estrategias de más reduce para hacer cada uno de los problemas, resolverlos. Después vamos a hablar un poco de las diferentes herramientas que utilizamos, pues depende, como siempre, no es fácil. Y la verdad es que este tema no es fácil y se obtienen una serie de herramientas y en cada problema se usan unas diferentes. Nunca hay un patrón que digas todo lo soluciono con lo mismo. Intentas reaprovechar, pero bueno, esto es lo de siempre, cuando hablamos nosotros, yo hablo con Miceo, siempre está diciendo, siempre, pero esto lo vamos a reutilizar y se ríe, porque nunca la reutilización al final, muy pocas veces suele suceder con este tipo de problemas. Entonces, lo que os iba a contar un poco es cómo funcionan estos procesos de Big Data, en los que lo que consiste es en dividir los procesos en diferentes máquinas. Ahora ya que tenemos los sistemas estos de Google Cloud, Amazon AWS, Azure, todos estos ya lo que te permiten es tener muchas máquinas pequeñas, esparcirlas en el tiempo, tú pagas por lo que estás consumiendo en ese momento y te permite de esta forma, pues en vez de tener, si tienes que hacer un proceso durante un día que necesitarías 90 máquinas, pues no tienes que comprarle 90 máquinas, sino simplemente pones a trabajar esas máquinas un día y pagas la factura de 90 máquinas funcionando un día. El problema más básico que siempre se pone de ejemplo es el work count. ¿Esto en qué consiste? Consiste en, imaginar que tenemos que contar aquí las palabras que hay en un libro, un tocho de mil páginas, pues aunque fuera una persona la más inteligente del mundo, nunca la acabaría antes que si estamos 20 contando, 20 que somos mucho menos inteligentes, contándolos cada uno. Sería como si yo ahora mismo aquí le doy a uno que lea una página, empieza a contar palabras y le doy una hoja a cada uno, pues acabaríamos mucho antes. Entonces, esto es lo que se hace con los procesos geográficos muchas veces y la verdad es que hay gran parte que tenemos mucha suerte en que, por suerte, el mundo desde hace mucho tiempo está dividido porque nos costaba, realmente es porque antes nos costaba mucho movernos, entonces tenemos una estructura completamente metida en nuestra sociedad en lo que todo está dividido. Todo está dividido, nosotros aquí trabajamos con provincias, después te vas a comunidades autónomas, luego a un país, entonces siempre la estructura de los datos y todo en muchas ocasiones nos permite hacer estas cosas. Hacemos, por ejemplo, problemas con rejillas en los que podemos ver la habitabilidad de casas, podemos ver cosas como lo que ha estado antes contando María de metadatos, pues claro, cuando te dan ese banco de metadatos a nosotros nos suele pasar el caso contrario. Nos viene alguien y nos dice, oye, una aseguradora, pues quiero ver dónde tengo que abrir mi siguiente clínica y te dan un montón de datos o datos de ellos o datos públicos o ponen a gente a coger muchos datos para hacer este tipo de cosas, determinar y sacar estas cosas. Siempre, hay veces que no es muy ortodoxa la forma, pero en muchas otras sale ganando mucha gente. Entonces, este tipo de problemas lo que hacemos es analizar, analizar y dividimos el mundo en regiones. Entonces, para estos procesos lo que hacemos es coger el mundo, cortamos en regiones y empezamos a aplicar cosas. Un ejemplo que es el que es bastante sencillito y lo voy a poner de ejemplo para una pequeña demo que tengo ahí preparada es hacer basemaps. Consiste en hacer basemaps con Mapnik, que Mapnik es la plataforma que se utiliza para renderizar los mapas que habréis visto, tanto de CartoDB, de Mapbox, de OpenStreetMaps, todo lo que usan por debajo es un renderizador de Mapniks en el cual se están generando las imágenes. Eso es lo que hace actualmente CartoDB, aunque están evolucionando otras plataformas en las que no se generan imágenes, como ya está haciendo también Mapbox, de generar vectores, lo que llaman vector tiles. ¿Qué consiste hacer basemaps? Pues consiste en dividir el mundo en varias partes y generar ese completo juego de imágenes. Al final, cuando veis un mapa de Google Maps, Google Maps no está renderizando las imágenes en tiempo real, como hace un geoserver, aunque un geoserver las puede tener con un geocacheado o lo que sea, pero al final lo que estás viendo es una serie de imágenes que ya tiene el servidor hechas. O sea, el servidor tiene montones de imágenes con nivel de tática y tú cuando vas a consultar a Google Maps ya te da esa imagen en sí misma y ya la estás viendo. Bueno, no es del todo cierto. Google Maps, como ya he adelantado un poco antes, ya va trabajando mucho con vectores y no trabaja tanto con información raster, pero esa es la idea, generas ese conjunto de imágenes y lo tienes ya precargado. Entonces, claro, o tienes que hacer un basemap de todo el mundo con mucho nivel de detalle, pues es que tienes que renderizar millones y millones de imágenes, más de billones. Entonces, depende cómo vayas al nivel de detalle que tengas, cuanto más nivel de detalle tienes, pues más imágenes tienes que generar. Sigo un poquito por aquí. Y, bueno, tenemos un problema realmente con esto, los que estamos trabajando con GIS, siempre, pues estamos siempre un poco jodidos con estos temas, ¿no? Porque las librerías que usamos no son estándares, no son estándares y la gente le da igual y te tienes siempre que pelear con instalarte una Pogis, que ya va siendo bastante más fácil, o Hedal, o NumPy, o Pandas, pero, y estas que pongo aquí no son especialmente complicadas, pero cuando ya te tienes que meter, por ejemplo, con procesos meteorológicos, nosotros hemos tenido casos que hemos tenido que coger librerías Fortran de los años 80, del centro que las daba el Centro Europeo de Prediciones y tenías que hacer un análisis, que era para unos temas de mapas de turbulencias de aviones y tenías que analizar los datos y el único decodificador que tenías estaba hecho en un formato que era un Fortran. Entonces, ponte ahora a instalar el decodificador en una máquina, ahora cuando haces un deploy a producción lo pones en otra, ahora cuando uno viene con un Macintosh que está programando se lo pones, entonces, es un auténtico infierno, ¿vale? Entonces, hay una cosa que ha salido mucho últimamente, que está en todo el mundo con bastante interés, que son los dockers. Los dockers son Linux containers y lo bueno que tiene sobre todo para nuestros temas de GIS es que te permiten tener imágenes muy específicas, ¿vale? Y tienes un control de versiones de nuestras propias máquinas. O sea, cuando estoy haciendo realmente, instalando una librería, me guarda el conjunto de instrucciones que yo he tenido que aplicar. Y si mañana saco una nueva librería, hago esa imagen, se la pongo y se la paso a alguien de mis compañeros, que es lo que estoy trabajando, o la paso al servidor de producción y todos trabajamos con la misma máquina. Entonces, es tan fácil luego cuando te vas a producción, pues coges ese container y lo pones, ¿vale? Entonces, nosotros en Geográfica, desde hace un año, todo, absolutamente todo lo que tenemos en servidores y trabajamos en proyectos son dockers, ¿vale? Un docker lo que tiene de ventaja con respecto a otras máquinas virtuales, diréis, bueno, pero esto lo teníamos con un VirtualBox, que teníamos la máquina, nos la pasábamos y ya está. Vale, no teníamos lo de versiones. Existe también Bagram, que tiene el sistema de versiones. Pero, ¿qué pone docker de ventaja? Docker aquí, si veis, lo que te ofrece de ventajas es que te pone, que te aísla el tener una capa de virtualización, de un hipervisor. Y si os fijáis, esta parte de aquí, de la gráfica, es muchísimo más ligera. Y no tienes que correr una máquina virtual donde tienes que ponerlo todo. De tal manera que corre de forma un poco nativa. Para los que sean un poco más administradores, es algo como si lo vierais como un chroot a una máquina. No es exactamente así, con muchos bindings, pero la idea es esa. Nosotros en Geográfica tenemos esos dockers, los tenemos en nuestro GitHub, con lo cual os animo a que si alguno, por ejemplo, tenéis que montar un Apogis, o con la última versión del Apogis, o tenéis que montar un GEDAL, o queréis, o cualquier otra historia, entrar en nuestro repo, que tenemos ahí montones de docker. O un GeoServer, también tenemos docker de GeoServer. Y ahora veréis también las implicaciones, lo bueno que te permite docker también para estos procesos que queremos separar ahí. Con GEDAL2, ¿qué podemos hacer? Habéis visto charlas como las que tenéis antes, pues pueden mover datos. Con GEDAL2, con ese docker de GEDAL2, GEDAL tiene mecanismos para coger directamente datos que tienes en una shape y subirlo a cartodb, sin pasar por la plataforma. O datos que tienes en cartodb, convertírtelos a una shape, o en un GeoServer. Son todos los formatos que GEDAL suele soportar, por poner ese ejemplo con cartodb. Después, como hemos estado hablando antes de los procesos que vamos repartiendo en máquinas, decimos, vale, tienes un proceso y yo tengo que hacer algo como, por ejemplo, calcular, dividir el terreno en espacios y calcular, hacer un algoritmo que calcule, por ejemplo, un fraude eléctrico. Entonces, tienes que dividir el mundo en pequeñas regiones y ahora tienes que hacer que cada máquina ejecute algo. Entonces, dices, vale, tengo que separar y necesito tener 20 máquinas siempre en paralelo. Tengo cuatro ordenadores, pues entonces quiero que cada uno esté ejecutando cosas. Para eso, existen estas plataformas que son Kubernetes, Docker Swarm, Marathon y Amazon Elactic Container Service. Para el caso de los basemas, volvemos a él. Al final, hacer un baseman lo que consiste es partir el mundo. Partimos el mundo y decimos, venga, pues tú vas a hacerme las imágenes de Sevilla, servidor 1. Servidor 2 vas a hacer las imágenes de Cádiz. Servidor 3 vas a hacer las imágenes de Córdoba. Servidor 7 las de Huelva, como queramos dividirlo. Vale, pues podríamos tener esto de esta forma y decirle al Container Service de Amazon, Amazon ECS, le dices, mira, este es mi contenedor de datos. Pues coge y levántame siempre siete instancias de este Docker y cada uno que ataque a cada una de las imágenes de cada provincia. Y entonces, usando esto, te olvidas todo de todo el sistema de orquestación. Te olvidas el de, venga, pues ahora mando el proceso a esta máquina y ahora sí se corta, tal. No, eso te lo hace solo, todo te lo hace ese servicio. Tú le dices, quiero tener siempre cuatro máquinas levantadas y cuando un container acabe se levanta otro. Entonces, tienes una cola de trabajos y cada contenedor va continuamente procesando, coge los datos, los procesa y va sacando. Existen esas alternativas, Kubernetes, si no recuerdo más, creo que es de Google, Docker Swarm es el propio de Swarm, Marathon, no lo he usado nunca, lo conozco de oídas y no tengo mucha idea de la verdad de qué va. Y ahora os iba a enseñar un poco la demo, también está Spark, que muchos habréis escuchado hablar de él. Spark es una plataforma hecha en Java, creo que es Scala, de hecho. Pero lo que te permite es hacer procesos, muchos procesos en paralelo, muchos procesamientos de Big Data. Es una plataforma de Big Data y esto es lo que explicamos cuando hacemos un Basemap. Estas son las imágenes que se generan a un nivel de zoom y conforme vamos bajando, si os fijáis, veis que las imágenes se van multiplicando. Se van multiplicando, cada vez que tienes más detalles, pues el mundo es más grande y más imágenes. ¿Qué tienes que hacer? Entonces al final el trabajo de hacer Basemap es, tienes una lista de imágenes inmensa, pongamos un millón de imágenes y dices, voy a dividir esas imágenes en cuatro ordenadores y les voy a decir a esos cuatro ordenadores que vayan renderizando esas imágenes. Aquí tenemos otro sistema que se habla también que es Ansible. Ansible es un sistema que lo que te permite es instalar librerías. ¿Qué pasa con Spark? Spark funciona muy bien con programas hechos en Java porque lo que hace Spark es que tú montas un servidor, una especie de clúster y tú le mandas ahora tu programa. Y dices, Spark ejecútame mi programa. ¿Qué pasa? Que cuando ese programa tiene dependencias, como nos pasa siempre en el caso de GIS, pues empiezan los problemas. Cuando tienes esas dependencias, tienes por ejemplo para hacer una imagen, pues necesitas tener un MAPNIC instalado, necesitas tener todas las librerías que dependen de MAPNIC, si tienes una POGIS, pues a la que tus datos vienen de una POGIS, pues necesitas una POGIS local, etc. Entonces Ansible lo que te permite es instalar esos programas ahí. Entonces Ansible te permite que tú vayas lanzando una serie de instrucciones en N servidores. Dices, quiero instalar la librería de NumPy y la quiero instalar en estos cinco servidores. Aquí os voy a enseñar un poco el ejemplo. Está en GitHub el ejemplo para hacer TILES, con lo cual si tenéis cualquier fuente de datos y queréis usarlo, tenéis ahí el proyecto en GitHub y podéis lanzar un proceso y ahí lo tenéis prácticamente todo. Os voy a enseñar un poco la estructura, a ver si esto quiere abrirlo. Vale, con lo cual, aquí no se ve absolutamente nada. Este proceso lo que hace es coge un fichero de MAPNIC XML, en el cual se especifican unas capas y te sube los datos a Amazon S3. Con lo cual, si tienes cuenta en Amazon y quieres pagar la factura, pues puedes hacer tantos TILES como quieras. Y ya directamente Amazon esto te lo publica como un servidor web, con lo cual lo puedes enganchar con un OpenLayers o con lo que quieras. Esto, por ejemplo, este script lo usamos para hacer unas hortos aquí en Sevilla del año 56 y del 79. Hicimos unas hortos que, como siempre, son los problemas de librerías y de todos. Unas hortos que estaban en la Junta Nacional en formato de Mr. Seed. Creo que eran las del 50. Tuvimos que pelearnos con esas librerías, montarlas, desplegarlas en cada una de las máquinas a partir de Ansible y a partir de eso hicimos las TILES aquí. El proyecto lo podéis usar perfectamente y si en algún momento tenéis que hacer un BASEMAP para ofrecer esa información, incluso si queréis hacer una cartografía para ofrecerla offline, alguien tiene que hacer una aplicación móvil y tienes que hacer determinada cartografía para llevártela, pues esto es lo que se haría, se renderizan las imágenes y se empaquetan. Se podrían empaquetar luego en ficheros, modos MBTIES o lo que corresponda. Y bueno, aquí os voy a enseñar, voy a intentar subir esto un poco. Lo que hemos hecho aquí es usar un Spark, trae un sistema que se llama... Voy a poner un pelín más grande, a ver si... Este es el que monta por defecto, no he corregido nada de lo de Ganglia ni ninguna historia de esta para que vierais que Spark tiene unos scripts que se llaman Spark EC2, en el cual le dices... Creas una instancia de Amazon, le pasas tus claves de Amazon y le dices levántame un clúster de tantos esclavos. Y él automáticamente te levanta, te monta las instancias y te prepara el clúster de Spark. Está en la web de Spark, si miráis y buscáis Spark Amazon EC2, lo veis directamente y ya tenéis eso lanzado. Una vez que tenéis el clúster, hacemos un login al clúster y automáticamente te lo veas. Una vez que tenéis el clúster aquí, pues ya ves que tenemos aquí cuatro servidores, cada uno tiene 13 gigas de RAM y tiene cuatro cores puestos. Vale, y ahí pues lo que vamos a hacer ahora es copiamos esta URL de aquí, perdón, esta de aquí, y lanzamos ese proceso. Nada de nada, ¿no? Espera que te lo voy a poner más grande ahora que lo vas a ver en la consola. Que es lo que está en grande, ¿vale? Ahí está. Se lanza el proceso y esto ya lanzamos un... El proceso se lanza y automáticamente se empiezan a ver ya que aquí están trabajando. Acabado bastante rápido. Vale. Os voy a enseñar por aquí donde están las imágenes. Para que la veáis. Son cuatro máquinas. Os enseño el lanzador que tienes aquí. ¿Vale? El lanzador, como veis, del script lo que se utiliza es unos metadatos que te definen cómo va a ser el nivel de zoom, qué nivel de zoom mínimo quieres hacer, el máximo. Y hasta dónde quieres llegar. El fichero de Mavnic XML que vas a usar. ¿Vale? Y a partir de ahí ya, él te lo genera todo. Eso es, al comando desparecedor le pasas la ruta a ese script. Ese script se lanza. Y lo hace, ¿vale? Os iba a enseñar también por aquí cómo va toda esta parte de Ansible. En la que puedes explicar, se puede ver cada una, cómo se han instalado cada una de las dependencias. Pues aquí hemos instalado Python, hemos instalado NumPy y hemos instalado la librería de votos que es para subir los ficheros a Amazon S3. Y aquí, en este bucket de Amazon, pues tenemos cada una de las imágenes. Sería una imagen. Es un polígono un tanto... Por eso ha acabado también tan rápido, porque son un polígono muy simple. Y este sería el mapa que básicamente se va sacando de todo esto. Entonces, la idea principal, sobre todo de la charla, un poco es enfocaros las herramientas que tenemos para hacer este tipo de procesos. Aquí lo que se hace es, se coge el mundo, se divide, se le lanza el script de Spark. El script lo que hace es hacer una división y dice, tú haces unas imágenes, tú otra, tú otra, tú otra, y cada uno hace esos procesos. Se podría hacer de la misma forma con cualquier otro tipo de problema geográfico. Ya sea analizar, como hemos dicho antes, a partir de una rejilla, detectar puntos calientes, cualquier cosa que queramos hacer con esos procesos. Está también la versión de los containers, que a veces también viene muy bien. Nosotros la hemos usado muchas veces para problemas que son más fáciles. Se podría solucionar de la misma forma, en el que tienes una cola de imágenes que hacer y cada container, cada vez que se levanta, se conecta y hace una serie de imágenes. Coge 50 imágenes, las coge, las procesa, las sube a Amazon, muere y el propio sistema de Amazon o el que sea lo va haciendo. Y bueno, eso es todo un poco. Creo que no tenía nada más. Eso se había colado. Y ya está. ¿Vale? Pues nada.